Buenas tardes, muchas gracias, quiero decirte muchas gracias una vez por el tiempo que ustedes que toma el tiempo escuchando la palabra del señor cuando venimos así junto es algo agrada el señor el que te gusta que los otros venimos juntos muchas gracias una vez más hoy el viernes el último día de la semana le damos gracias del señor que él han permito que los otros se terminamos la semana y que le da la gracia a él y quiero también continuar el estudio el que envasamos el otro día es de la segunda el tercera perdón envasamos la otra semana y voy a continuar para permitirme un momentito este video es en español e inglés y voy a venir a momento guys i want to welcome you and i want to bless each and everyone and to thank you uh for that you guys take time and share and listen and watch and follow the study the lord when we do that the lord love that he like when we do his will because that's what he want us to do to come together in one union in one unity as a son and daughter of the most high god in seeking him and he love that when we come together and seek him so today one more time i want to thank you and i want to bless you and we're going to continue on with god is love god is love today uh uh the the title is perfect love because that's how he is that he is perfect and he only can love us in a perfect way because when he does something it always is perfect because god is love and god is perfect and all about him it has nothing to do with who we are because everything to do what jesus done so today we're going to continue from the book of 4 john 1 john in uh chapter 4 and verse it will start it on 12 i'm gonna go briefly over it and then we'll continue on to for today so please if you do have your bible uh get it and we can get in the word so you can see i'd like everybody to see when they hear somebody or listening to somebody follow so that way also because when we get in the word when we look at the word of god god is speaking to us from his word so it's good when we do that so if you give me a minute i'll be back in one second so hermanos una vez masas take on status uh una vez mucha gracia y hoy van a content one in the studio lo que envasamos el otro día el dios es amor amor dios amor amor y dios con el mes casi el mismo palabra para el amor viene de él el 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 que empieza a con uno él le creó todo el mundo creó en todas las cosas era el soto lo viene de él todas las cosas de bien la parte de él el amor es el por eso él dijo en tal manera amor mundo el dios entregó su hijo como un salvador por este el vino para salvar todo el mundo para no quiere decir todo el mundo está salvado hay que reciba cuando uno entrega a alguien algo y no reciba las cosas no la tiana eso no era tuyo eso él sí hizo todo para que uno no va a recibir como no tenemos no va a no va a tener ni un beneficio de esta hay que recibirlo para en orden en foresto que cuando recibimos ya tenemos el que él hizo el bajo por nuestro pecado para que todos los pecado para que todos los pecado para que todos los otros yo estén ese también unos pecadores estamos nacido con pecado para este el señor solamente el el que sabe necesita un salvador yo voy a regresar antes que quiera orar y luego envasamos la palabra una vez más si tiene su biblia sacarlo para envasamos la palabra la palabra abrahonto guys i'm just gonna pray and then we'll get in the word dear father first i want to thank you for this beautiful day father god is finished the whole week is finished everybody coming home some people are home already so father to you will give honor and glory and we say thank you jesus for what you've done today and what you've done then on the cross this would make us that would make us that would make us that would make us be able to come to pray to you and to the father and say in the name of jesus because the name of jesus the name that is above every name so father i thank you for what you've done and what you're going to do now so holy spirit i invite you in the name of jesus that you can come and you can speak because i'm unable i'm not worthy to do that but you able me father god and you using me so lord of heaven i just submit all to you and i say holy spirit please come and you speak to your people you speak to your son and daughter you speak to them because you know them more than me you know them by name you know their need so holy spirit we invite you to come that you speak that you do what you're going to do i know at this time i know with me and the people on the other side and have your way we submit it and we'll give it all to you and say in jesus name have your way holy spirit so father one more time to you will give honor and glory in this i pray in jesus name so guys we talked the last time also from the sammy chapter i'm going slowly because it is a very powerful uh uh topic love everybody need to know they are loved loved by god if if you don't get anything today or from the whole uh study just get that jesus love you he love you so much that he even gave his life for you that's how much he love you maybe people tell you you're not worth anything or you're not this or you're not that it doesn't really matter what the people say the most important what god say and god say son i love you my baby daughter i love you and i sent my son to die for you i create you and i want you to be with me if you are a man or woman that's what god is telling you today so because that i want to go slow so i want the people to get the love and i want them to feel it if they have the compassion to feel it they will feel it because god is love and god will be in you and he is in you if you know him okay um so one more time is for john chapter four verse twelve and if you give me second i come back hermano una vez más el primero john primero one dos a amen perdón primero one 14 y 12 el cabeclo y yo quiero ir despacito para que este tema del amor el amor es algo muy importante el amor es algo muy importante cuando tú sabes alguien está que era a ti ahora está que era alguien el amor es algo muy poderoso y muy maravilloso para esta necesidad vayamos despacito para que podemos recibir todo lo que señor etiana bolas otros para que la palabra entra nuestra corazón nuestra mente a nuestro espíritu para que podemos seguir para adelante so un momento ya vengo okay and guys uh i'm gonna go slowly in fact i mean uh this this fast over the topic from before we talked from verse 12 and he said no one seen god at any time i don't want to dwell on it a lot because i done last time so i don't want to spend more time talking again so he said no one has seen god at any time and then he go and say if we love one another god abide in us so this is evidence that if we have love if we share our love then god is in us and then his love has perfect in us perfect in us perfect in us make us perfect in us okay and that's verse one that on i talked about the first time so he's telling us that nobody seen god but because of the holy spirit in us when we receive god we're able to love with the love that we receive from him so that's something important that we know that the love that we love is the love that we've been given okay and then uh verse 13 and he say by this we know that we abide in him who's him the lord jesus christ or god the father or god the father we abide together like i said last time it's like a tree and with the branches and the fruit hanging on us so if we get away from it there will be no fruit then we dry and die and be thrown out in the fire like a firewood and that's what the bible teach us in the book of john uh 15 gospel of john 15 but he say but by this we know so we know because we're gonna be loving we're gonna be caring yeah it takes time some people are harder to do that than others but that's the work of the holy spirit if you submit and you ask the holy spirit to do that it will happen again 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 i don't want to too much time on that so he say by this we know that we abide in him and his and he and he sorry and he in us because he has gave us of his spirit because we already have his spirit when we receive him he deposited his holy spirit how i have no idea there's something supernatural god does it uh and something is in the spiritual realm we're not gonna understand it what is received by faith because in our walk with god we walk by faith regardless like for example now the coronavirus everybody worry and this and that but no we depend on god we pray to god to him to put his protection and we walk i mean we wouldn't have to be careless uh we be careful we do what that we're supposed to do like wash the hand and the mask and all that but we depend on god we don't have to worry and we don't have to hurry why because god is in control of our life okay and those are the two topics that i talked about in last time so if you give me one minute i come back and continue on with today okay so hermano estoy con ustedes una vez más y hoy voy a ahorita voy a empezar con el de que hablamos la otra dos veces so para algo así sencillo para acordar en el que está pasando en el en el estamos en el el primero one cuatro en esta dosa en la primera vez que envasamos el de que está hablando no hay no una persona cualquier tiempo de ella vea el 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 dios dios el padre el hablando que bueno luego el dijo si estamos amando uno otro algo muy importante si tú amas su amigo por su vecino por la gente en la que está en la calle porque él quiere que él quiere amar y quien es su amigo o quien es su vecino cualquier persona se encuentra hablando con él eso está él es su amigo o su vecino aunque tú así los otros amamos uno otro el que decir el dios manejar en uno y los otros manejar en él lo que estáis eso está el de que él está lo que está diciendo él dijo amor puro, amor de verdad. No amor cambia, no amor de Dios hoy estén amados contigo o yo estoy amando una hamburguesa. No, es amor, amor, amor de verdad. Por eso él dijo que el amor de Dios está perfecto en los otros. Ok, esta es la primera. El segundo hablando. Con esta, los otros sabemos, los otros amanecemos en él y él en estas las otras. Ok, tú tienes amigo o alguien en la calle o vecino o cualquier persona está tratando bien con cariño, con amor. Es del amor en el que el Señor entrega a uno. Cuando los otros amamos, el Señor está amando a los otros. Los otros también con el mismo amor podemos amar otras personas. Y él dijo, porque el Señor entrega a los otros su Espíritu. Porque cuando los otros recibimos a Jesús, Él entrega supernatural el Espíritu Santo. ¿Cómo pasa? No tiene la mejor idea. Para él, Dios, él podría hacer muchas cosas. Los otros no tenemos el menta o el poder recibimos o entendemos. Para estar caminando con él, caminando con fe. No caminando con vista. Está como, está como, no. Entonces, hay muchas cosas que no van a entender para que hay que recibirlos. Si el Señor dijo algo, por seguro así es. Hay que recibirlo. Como él dijo, entrega a su Espíritu. Él ya. Él sabe a cómo. Como los otros tenemos el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Hablando, trabajando, trabajando junto, comunicando junto. Las otras personas a veces no me entendemos, no sabemos. Para estar pasando. El poder de Dios es muy, muy poderoso, muy, muy gigante. En un momento ya vengo. Una vez más, ¿qué hacer? Por favor, mande el video para primo, amigo, alguien. Alguien en el que no sabe el Señor Jesucristo. Así entregamos la oportunidad que ellos, o él, o ella, o todos ellos, podían recibir el Señor Jesucristo en amor y con su Espíritu. Para que ellos también podían amanecer en él. ¿Ok? Y también quiero decir, así o con esta es la única manera podemos entrar del reno de Dios. Ok, vaya bingo. Ok, guys, I'm back with you in English and I forget to tell you, please, if you can share with your friend or your cousin, your family, just send them a link or send them a video or whatever you guys do so they connect because this, especially those days with hurting, brokenhearted people, lost people with the coronavirus, no money, no job, no this and no that, they need peace and the peace comes from the love of God. God is love, God is peace and God is mercy and he will take care of each and every one of us. Don't misunderstand me, I'm not saying that everything going to be smooth, no we're going to do our part, we're going to walk right and seek from the Lord and he gave us direction. Ok, and now I want to talk about the one for today. Ok, this is 14 and listen to that please because John is telling about something he know it and he say 14 and he say we have seen and and testified that the father has sent a son as savior of the world. So you see, because John, he says early, no one see God, but now he's talking about Jesus Christ because our father God sent Jesus Christ to die because remember he said for God so loved the word that he gave his only begotten son and he was the ultimate sacrifice because if he did not do that we will can never come to him, we can never have peace with him, we can never enter heaven because of sin. When sin entered the world because of the Adam and Eve sin and that's why we live in this crazy life. Why? Because Adam and Eve sin and they opened door to sin. That's why thing is broke, thing is having a war and sickness and all that. In the Gospel of John 10, Jesus himself say, I come, he talking about himself, I come to give you life and to give you the life abundant. In other words, good life, easy life because of what he, what we talking about now. And then he also say, but the thief, he called Satan or a devil. He called him, he have a different name. He have the son of tradition, the thief or, you know, they gave him a devil. They have a different name for him and this time is using the thief. He said, I come to give you good life. And then he said, but the thief, he come to kill, to steal and to destroy. And that's what you see here. A lot of people do bad things. A lot of people use people. A lot of people kill people. Even doctors, they kill people to get part so they can sell them. So a lot of things going on. Why is that? Because the thief, he came to kill, to steal and to destroy. And that's what the Bible teaches us. And all those babies, you know, they take them from the mom portion. And he say, but he say in here, it's very important that we know that. And then he say, And we have seen and testified that the father has sent the son. You see, the God sent the son. So we'll be able when he died on the cross and shed his holy blood. That was the ultimate sacrifice that you and I and everyone love Jesus and want to come to Jesus can enter heaven. Because if we do not, if I mean, if he did not do that, we will never be able to enter heaven. Because Jesus himself say in the book of John chapter three, he was talking with somebody, his name Nicodemus. And he say, unless you be born again, you cannot see the kingdom of God. So if you're not born again, you cannot even see the kingdom of God. And that's not my word, that's Jesus word because he's God. And that's why he come down as the son and lay down his life and take out all the sin. And the Bible tell us, no sin wash away the sin, but the blood of Jesus, because and even as a worship song, because of the blood of Jesus, we are cleansed. So no one can take our sin beside Jesus Christ. And no one can be saved under any different name. The name that saved you to go to heaven. His name is Yeshua, Mashiach, and he's only one, not a hundred, not two, not five. That's why Jesus can stand there and tell you, I am the way, I am the truth, I'm the life. Because here he say, we saw and we, he witnessed, this is his testimony. He see, you see something, it's like when you get somebody witness, yeah, I saw so and so and so. And here he saw. And the word I want to ask you that, who is Jesus to you? Are you believe in him? You know him? You do not know him? Uh, who you think of him? Or he have, you have him in your heart, and he give you his Holy Spirit. All this thing is, you gotta ask yourself, because you're gonna be a judge one day, and that day, I do not know when. But everybody die, and then gonna be judgment, and then gonna be two different directions. Heaven and hell. And everybody gonna pay the price for what everybody done. Whoever done bad, get bad. Whoever done good, get good. What I mean by good, it's not about work. It's about knowing Jesus and walking with him. That's what I mean. It's not about you doing, uh, racial work, or you giving the church some money, or you helping all people. No, I don't mean that kind of work. I mean, if you know Jesus Christ, and you continue in his teaching, in his, because in reality, the Bible, it's a love letter from the Father to us. If we receive it as a son and daughter, with the letter to us, that means we can read and learn, and he can speak to us through that, and teach us the way to understand him in the way we should walk, in the direction we should take. But if you do not know him as a father, you will never understand that. Why? Because if you remember, I say, he gave us, because here he says, remember here, because he gave us his spirit. And the spirit will open our understanding, because if you not sure, or you do not know, the word of God is a spirit in our life. And it takes the spirit to understand. Because we nature men from earth, and living in earth, and talking to each other, we do not understand the things of heaven. That's why he gave us the Holy Spirit. And think about that, but also please share, and I want to come back and continue. So please share the video with people you know, okay? Hermano, stay con esteris ahorita. Una vez mas, por favor haga un share, apartar el video, mandarlo para alguien, o leen como haces ustedes, okay? Ahorita voy a pasar el día de hoy. El dijo el 14. And we have seen and testified that the father has sent the son. El dijo, los otros miramos, no lo han visto, no lo han visto. Sabemos. Él está seguro. Es una evidencia que él miró, el hijo de Dios, Jesucristo. Por él dijo, we saw, and we have seen and testified. Él es su confesión, el que se confesó, si él miró. Algo que él sí sepa, algo que él sí sabe. Él vivió con él. Él no miró a Dios, para él miró a Jesucristo. Y él está seguro que está en el hijo de Dios, el salvador, el que mandó el padre para todo el mundo. Si usted sabe la Biblia o no, en el tiempo de antes, Jesús vino y la gente mata a un chivo o algo, a un animal, por el pecado. Para que éste tenga que hacerlo, siempre, siempre. Y cada quien tiene que hacer el de él. Para cuando vino Jesús y él murió, él es el que pagó por todo el mundo. Por eso él dijo, el salvador del mundo, el salvador del mundo. No solamente mío o el tuyo, no, para todo el mundo. Porque él tiene el poder. Para que él el puro y santo. Y no tiene nunca vico. Porque él es el mismo Dios. Por eso él podía pagar por su cuerpo, por su sangre, por su sangre, la preciosa sangre de Jesús, lavar nuestro pecado. No hay otra sangre que podía lavar pecado. Y no hay otra parte de Jesús que podía salvar a cualquier persona. Ni a mí, ni a ti, ni a nadie. ¿Por qué? Porque solamente hay uno salvador. Por eso Jesús podía decir, yo sé la verdad, el camino y yo sé la vida. ¿Por qué? Para que él está seguro. Él sabe quién es él. Y también él vino y entregó su vida. Nadie podía matarlo. Él entregó para que él sí sabe. Es algo que necesita que él haga. Por el amor que tiene por ti, por mí, por todo el mundo. Para que también él sabe. Si él no viera y morir y se sangró, todos los que sangran para lavar nuestro pecado por el mundo, nadie podía estar salvo. Para este Jesucristo, el único Dios, el que sabe. Todo el Dios es morero. En el que cada quien crea en otro. Pero no hay. Por eso él dijo, solamente yo soy Dios. Yo sé el camino. Yo sé la verdad. En el que mira a mí, mira al Padre también. Y así es. Por eso los otros podemos venir con confianza, acercándolo, orándolo, o pediéndolo, o en las cosas que necesitamos. ¿Por qué? Para que él ama al mundo. Él quiere entregar las cosas que necesita. No las cosas que queremos. Hay dos diferentes. Hay uno que quiere muchas cosas. Y hay uno que sabe que necesita esta o de aquella. Y el Señor vino para dar las cosas que nosotros necesitamos. Y ahorita, cuando muero, van a sufrir y van a ir con él. Y van a vivir con el Señor para siempre. En su casa. ¿Dónde está su casa? El reino de Dios, el paraíso. Es de la casa de Jesús. Y nadie podría entrar allí, solamente la familia. Para la casa, es casa de la familia. Y los que no están en la familia, no tienen un derecho. Entran. Por eso yo siempre digo, los que no saben a Jesús, siempre ayudan a la gente. Cada día que hacemos, entregamos oportunidades para todo el mundo. Que quieren recibir a Jesús. Tal vez están morando ahorita, o mañana, o en un, dos, tres meses, o un año. Y no saben a Jesús. Un maraventa. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es Dios? ¿O es una persona? ¿O no saben quién es Jesús tampoco? Esto tú tienes que aprender, tienes que maraventar su mente, su corazón, pensar. ¿Quién es Jesús? Jesús es la única persona que podía salvar. Sin conocerlo, sin recibirlo, nunca ni tú ni nadie podía entrar en su casa. El reino de Dios, el paraíso. Para esta, solamente para él, no es para otra persona. Solamente para él, y nadie podía entrar en la casa, en la familia. No para cualquier persona en la calle pueda entrar, no. Cada quien tiene su llave, su puerta y cerrar. Si tú no la conoces a él, tampoco él no la conoces a ti. Por eso hay que recibir. Hay que recibir el vago, el que él pagó por ti, por mí, por el mundo. El que reciba, sí, va a ganar y va a recibir. El que no quiere recibir, tampoco él no quiera conocerte. Porque él pagó el vago por ti. En esto algo tú tienes que pensar si vas a querer o no quieres. Entonces, la cosa ya está hecho, el vago ya está hecho. Es tú el que tienes que venir. Y él dijo, venga, así como eres. No tienes que cambiar, no tienes que hacer nada. Venga aquí, así como estás, y él es el que haga el trabajo en ti. Como él hizo en mí, en el otro, en la otra y en todo el mundo. Es algo del Padre que él trabaja con su Espíritu Santo. Para esto, la otra vez, solamente venimos arrodillando. Dijo, Señor, perdóname, estoy un pecador. Él necesita, esté, me lava y cambia mi vida. Y así le entregamos nuestra vida para el Señor y él mismo va a hacer el trabajo. Para ni yo ni tú podría hacerlo. Vénsalo y venga. Si quiera yo dar esta oportunidad, reciba a Jesús hoy. Y por favor, mande el video para cualquier persona tú conoce. Para todo el mundo podría recibir nuestro Salvador. Estar con ustedes un día en el reino de Dios y con Jesucristo en su casa. Por siempre van a vivir con él. Ya vengo. Entonces, yo quiero continuar con eso. Y aquí vemos que John está testificando. Porque él walked con él y él conoce lo que ha hecho. Y dice que es por eso que vimos y conoces y conoces. ¿Qué pasa? Que mi sonido, ay? Algo, el Padre, el 이�udo. El presidente. W Venus y en el Señor. вся el exilio del mundo. Más allá. Quien tu entonces, qué inicia. is it jesus in it mean anything to you do you know him is he your god your savior or he this whatever and that's the thing that you need to ask yourself because as the word tell us if you don't have jesus in your heart and you receive the gift or the payment that he paid for your sin you're gonna be sinner and you're gonna die sinner and a sinner does not go to heaven there's only the pure people when he cleanses him because we cannot make ourselves when you receive him he give you of him he give you the holy spirit and that's what give you access to enter heaven not because anything i done what can i do i'm at this a lost soul like everybody but thank god that he called me and i answered i receive and one day i know for sure i'm going to heaven one day because he said if you're not born again you can never enter you cannot even see it so i want to ask you share again please and then if you do want to receive him in your heart i always like to give people opportunity because that's the most important decision that you can make in your entire life because it's like a life in debt with him you have life without him you're dead even so you are alive by your death because one day you're gonna die and you're not gonna finish you're gonna go to hell but if you die with him he take you and you go up in heaven live with him forever and that's for sure because that's what he said so if you do want to receive jesus christ open your heart and repeat after me but it's gonna be from the heart lord jesus please forgive me i commit too many sin against you but now i know and i'm sorry that you love me and you come down and you lay down your life and you die and you share your blood for my sin you pay the price for me i thank you i say father please come into my life and be my savior my life here i give it to you from today on my life is yours you give him say wash me cleanse me and from now on only you my god my lord my savior and today i live for you thank you and amen if you pray this pray and from your heart and you mean it you give you the holy spirit i don't know how it is happen some people feel it some people don't feel it but if you don't feel him now it's him it's another person if you don't feel him you're gonna feel him i'm sure of that you just have to walk and you know you have a right to speak to him to talk to him uh you say holy spirit please help me by force you need to get a good bible you find yourself bible that you can read and understand if i'm good at church they teach by the bible and two three people so in the beginning you're gonna have some question they help you and i guarantee you between seven eight months and you're gonna know a lot of things and you're gonna be a new man for sure you're gonna see it you're gonna feel it and your people the one you know they're gonna see something different about you and that's mean the holy spirit in you i'll be back in a minute hermano perdón me tardé mucho para que era de cierta como antes que me vuelo otra vez maravante si alguien no sabe jesús y quiere recibirlo para cuando recibimos jesús tenemos la garantía que van a vivir con el eternidad la manta y no cuando uno se termina aquí y vaya con él con con dios en el reino de dios y qué maravilloso es cuando se terminamos aquí en este loco mundo venamos con jesús en la biblia dijo que cerrando nuestros ojos aquí abriendo en el reino de dios algo supernatural no tienen la mayoría como pasa para así dijo y como te digo una vez más hay que recibimos las cosas de dios con fe con fe le agradamos dios sin fe no le agradamos dios sólo tú quieres ir con dios un día para que tú sabes tú y yo van a morir un día si tú quieres ir con él de su corazón y habla voy a orar y tú siga a mí para hay que decir con el corazón con la verdad tienes deseo conocerlo para que algo muy serio que vida los señor jesús sí señor jesús por favor perdóname yo soy un pecador y eso muchas cosas malas para ahorita yo sé este me ama a mí y morista por mí y sangró todo su preciosa sangre para lavar mi pecado padre perdón yo pido por favor venga toma mi vida y lávame y límbiame para hoy y para el land solamente este el único dios y salvador de mi vida y mi vida es tuyo para hoy y para el land aquí está yo le doy mi vida gracias si tú ahora esta oración la verdad en su corazón no solamente besilla palabra de la boca el señor da su espíritu santo él depositó en ti y poco a poco va a sentirlo va a saberlo va a poder hablar escuchar y todo esto y mira hoy ahorita necesita que busca una biblia bueno para que podría leerlo bien para que me entienda como el señor quiera hablar contigo y que era que me entienda las cosas de dios y con el espíritu santo él va a abrir su mente a su corazón sus ojos para que podría mira diferentes cosas y vaya a buscar una iglesia que estudia la biblia y cuando llega a la poco poco prender pero es un camino muy largo hasta la muerte y voy a regresar a orar por ti ok darte la bendición guys uh i'm finished and i'm just gonna close it up but i'm gonna pray for you uh this together in english for spanish and english but only in english okay so this receive so lamenta okay father in heaven in the name of jesus father for those people that receive you now or tomorrow or any even a year from now because your work your word always working bless them fill them with your holy spirit i know them father and for everybody watching anytime and now this bless them father it is bless them and you keep them you keep them safe you open door for them for their work their family their kids and if they are married their marriage and if they are sick watch over them and heal them father please give them your shalom the shalom that he gave you is himself so receive shalom receive it in jesus name the lord bless you and jesus love you and have a wonderful blessed night okay bye bye